Juan, un éxito, la subasta en primera instancia que se está desarrollando ahora y también la peña que se llevó a cabo anoche Sí, la verdad que sí, que la pasamos linda anoche se juntó mucha gente, vino gente de todos lados y hoy el remate viene un éxito, hasta ahora se viene vendiendo casi todo ¿Este remate que realizaste todos los años o que por lo menos realizaste el año pasado? Sí, estos se hacen dos remates, organizo uno acá y otro en un lugar distinto es en Rodríguez, el año pasado lo hice en San Antonio de Areco así que hacemos dos por año Bueno, ¿quién invitaste hoy? ¿Cómo invitaste a toda la gente que se presentó? Bueno, por los medios de radio, Gauchesca y Canal 9 y toda gente relacionada al tema, ¿no? Todos tradicionalistas que están, o coleccionistas que están relacionados con los recados de la época, ¿no? Bueno, hay cosas impresionantes, ¿no? Hay cosas que no se encuentran en cualquier lado No, se trabaja mucho todo el año para juntar toda esta pilcha Hay que recorrer mucho Pero, ¿viste? Ya nos conocen y más o menos tenemos información donde hay alguien que quiere vender quiere meter una subasta, algo que le ha dado o que no usa más y así vamos juntando No es un trabajo fácil, me imagino, el de la recolección de todas estas cosas, ¿no? No, es bastante... se trabaja mucho para esto porque tenés todo el trabajo de recoger las cosas y después tenés que pagar y el que no se vendió, se devuelve y lo que se vende, se paga Bueno, Juan, me imagino muy conforme, como decía, con la respuesta de la gente explotó hoy el bar, ¿no? Sí, mirá, es un bar, este bar es... lo quiero muchísimo porque... se arrima mucha gente, gusta mucho el lugar Acá, de todos los que hacemos, acá es donde mejor se vende y más gente viene No pensaste, me imagino, en hacerlo en otro lugar, ¿no? No, no, por ahora no, esto no, porque gusta mucho, matuta la gente vienen y la pasan bien, se quedan... se quedan... mucha gente que vino anoche ya, por eso mucho éxito Este, como ahora tenemos alojamiento, tenemos buena cantidad de camas la gente se anima a otra cosa, ¿viste? ¿A quién invitaste anoche? Porque se vieron artistas y varios Sí, bueno, vino Gallardo, Carlos Gallardo, el recero matadero Este, se arrimó también Mario Sosa, Verón Y me parece que un toro, Jauri, Rodolfo Jauri, Chivilcoy Este, todos sureros ¿Terminó tarde la jornada? Sí, a las seis y media mañana terminó Bueno, me imagino hoy ya cansado, porque hoy también empezaron temprano Sí, no, y ahora tengo que terminar que termine esto que terminar a las siete, más o menos Acomendar todo el día, para trabajar esta noche Bueno, gracias por el tiempo y la invitación y que termine todo bien Gracias a ustedes, muy amables